¡Cámarañero! ¡Cámarañero! Está viviendo bien culero porque hay un pinche huracán entrando por Veracruz y Puebla. Entonces a Morelos todavía le toca y está culero. Pero pues la casa está chida y vamos a hacer fotos todavía más chidas. Ahí les vamos. Después de estar haciéndole un rato a la mamada, por fin vamos a empezar a tomar fotografías. Fotos chidas. Fotos chidones. Con jamón del bueno, jamón chingón. ¡Ay papaya de Celaya! Claudia Yort, señoras y señores, ella es Claudia Yort. La recordarán por El Último Pitazo y otros programas, pasarelas y publicaciones. Además de un cámarañero, el primero, por ahí apareció, pero ya merecía. Ya la querían, ya la pedían. Ya pedían un cámarañero para ella sola y aquí está. Y es Claudia. Que como ustedes pueden ver, ella nació para lucirla en serie a uf, 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 no manches. Véanla cómo se desenvuelve, cómo posa. Es de esas morras a las que le dices, cámara, ponte ahí y ella hace toda la magia. Sabe cómo pararse, cómo sacar acá, cómo meter acá, cómo no. Y ya cuando ves las fotos dices, no, pues sí. A huevo, se la sabe la morra. Y entonces, pues nos fuimos a esta casa en Cocoyoc, en el estado de Morelos. Una casa bien chida, en la que le sacamos todo el provecho, todo el mendigo día haciendo fotos. Y la neta es que salieron unas cosas bien, bien derrotas. Síganla en su OnlyFans, para que vean lo que es bueno. Y de esa parte de la casa nos pasamos a esta, que viene siendo básicamente la cocina. Donde, pues aplicamos la de, pues hazle como si te acabaras de levantar. Entonces tenemos esta especie como de pijama súper sexy, onda lencería. Pero, pues también sirve como para dormir, para que vea la banda, que si con todo eso te duermes. Pues con todo eso también te levantas. Aplicamos la de la taza de café, como que, pues hazle como que. Te acabas de levantar y dices, ah, un café para empezar el día. Y estás acá, tirando el sexy machín. O sea, aquí hay un foquito de esos que son como apenas de adorno. Porque la neta es que no alumbra nada. Pero crean estas imágenes, estos vestidos, que se ven bien perros en las fotos. Y como podrán ver, pues, ella sabe lo que trae. Con su diadema de gatito. Y una vez que se fue el aguacero, dijimos, no, pues cámara, vamos a utilizar este jardín patio. Que ahorita que ya se puede, que ya no está cayendo el aguacero. Y ya se fue el maldito huracán. Fue un día que llegó un huracán, neta. Y bueno, nos permitió hacer esto. Que hasta eso estuvo chido el día. Porque, ya que estaba medio lloviendo, pues estaba nublado. Y nos dejó hacer esta sin la méndiga luz del sol a todo lo que da en Morelos. Que luego crea sombras bien mieras. Y entonces le dije, pues cámara, ponte ahí en este jardín. En esta como bardita que estaba hasta atrás. Y la neta es que, pues ella sabe cómo retrata. Y no nomás hablo de acá, de el cuerpo y de cómo se ve en la ensería o en bikini. Hablo de que ella tiene como, pues, algo especial. Vean nada más esta foto que, si le subimos tantito, pues se le ve la cara. Y ese rostro dice eso. Ay, güey, cámara, eh. Porque es guapa la morra, es guapa la morra, se la sabe. Pero bueno, pues también sabe lo que quieren ver sus fans. En el OnlyFans. Y dice, miren, ahí les va de este lado. Mira, ahí está. Pone su mejor ángulo. Porque sabe de dónde y por dónde. Y de ahí nos pasamos al interior de la casa nuevamente. Ah, para explorar este cuarto de juegos con esta mesa de billar perrona. Me dieron ganas de quedarme ahí la neta. Porque, pues, ¿quién no quisiera ahí un futbolito y una mesa de billar en su casa? Con alberca y jardín mamalón. Nomás me llevaría mi perro y cámara. Y, pues, entonces aplicamos la de... Estás jugando billar en lencería. Y se la sabe la morra, vean. De un toquecito, pum, pa' dentro. Se hace como que no, pero... La neta es que sí. Y vean nomás. Uts. Machín. Lencería blanca, cómo no. En este fondito rojo con la mesa roja. Todavía más perrón. Más y más y más perrón. Otro tirito. Tírale, mi reina. Órale. Ahí no entró nada. Nomás fue como para el mame. Como para la foto. Que la neta, pues, se ve perrón, ¿no? Porque en la foto, pues, no se va a ver si la metió o no. Lo que quieres ver es a ella. Y ella se ve así. Ya nomás esta toma. Con esa mirada concentrada. Fija en el objetivo. Que, pues, en este caso es la cámara. Y uno mismo, ¿no? Entonces, ahí la tenemos. Acá posando. Sabiendo lo que trae. Lo que quiere ver. Entonces, acá. Esa es la onda de encontrarle el ángulo chido a la vida. Y encontrarle el ángulo chido a ella. Que ella tiene un resto. Como ustedes podrán ver. Entonces, dices. Ah, cámara. Necesito. Necesito que le hagas acá y acá. Y ella dice. Sí, aguanta. Dejale saco la fruta a la piñata. Y ya. Un leve retoque. Y cámaras. A lo que sigue, maestro. Unas cuantas fotos de billar más. Y seguimos. Y ahora nos vamos a una de las recámaras. Que ya fue la parte final de nuestra sesión del día. Para hacer fotos ya de cámara, ¿verdad? Ya las que son más sugerentes. Más a camas. ¿Qué tranza? Vas a querer o se las he hecho al perro. Y pues no, ¿verdad? ¿Qué perro se andaría comiendo? Y no voy a hacer el chiste de ese perro, pero perro cul... No, porque no. No, es Vandal, Klaus. Pero sí. O sea, como podrán ver. Salta a la vista aquello y se ve... Así. Uf. Uf. Que yo me quedo con esa carita. Vean nomás. Esa mirada. ¿Qué tranza? ¿Jalas? Terminamos todo con una sesión en la alberca. Que la neta ya no se puede pasar por acá. Porque nos van a bajar el canal. Pero les dejo una de las que sí se pueden ver, ¿no? Esperando que les haya gustado. Denle suscribir, me gusta, campanita y todas esas mamadas. Nos vemos. Hasta la próxima banda. Camarañeros, bye. Adiós. 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 Adiós.